Hoy en día existen más de 100 variedades de equináceas, cada variedad tiene su propio color lo que hace que la familia de la equinácea sea un elemento popular entre los jardines, hoy mencionaremos los beneficios y propiedades de la equinácea. Nuestros antepasados la utilizaban para ayudar al tratamiento del resfriado común, hoy en día todavía sirve para dicho propósito, pero con los avances médicos nos ofrece más beneficios que pocas personas conocen, entre ellas mejorar el sistema inmunológico. Los compuestos de la equinácea pueden ayudar a mejorar su sistema inmunológico, en un estudio publicado en Estados Unidos se demostró que la equinácea ayuda a reducir la gravedad y la duración de los resfriados si se administran de inmediato, una vez que aparezcan los síntomas. Sin embargo, si se usa la equinácea varios días después de resfriarse, no tendrá mucho efecto. Combate las bacterias y los virus. La equinácea contiene un compuesto llamado equinaceína, que puede ayudar contra las infecciones virales y bacterianas. De acuerdo con un estudio en biología farmacéutica, la equinácea exhibió propiedades antimicrobianas y es efectiva contra 15 diferentes bacterias y 2 hongos patógenos. Trata la ansiedad. Hoy en día, la mayoría de la población sufre de algún tipo de ansiedad. Algunas estimaciones sugieren que, sin tener un efecto adverso, las muestras de extracto de equinácea ayudaron a reducir los niveles de ansiedad en las personas como problemas del sistema nervioso. Acelera la curación de heridas. Cuando se aplica sobre una herida, la equinácea puede ayudar a acelerar la formación de nuevas células de la piel, mientras que ayuda a prevenir infecciones gracias a sus propiedades antibacterianas. De acuerdo a un estudio inglés, el compuesto responsable de los beneficios para la curación de las heridas de la equinácea es la equinacocide, que esta presenta en diversas variedades de la flor. Reduce el riesgo de cáncer. El cáncer es una enfermedad mortal que se produce debido al crecimiento descontrolado de las células dentro de nuestro organismo. La equinácea es un inhibidor del crecimiento celular y puede incluso matar las células cancerosas dentro de su organismo. Es un excelente auxiliar para las personas que están pasando por esta enfermedad. Otras personas preguntan si es bueno tomarlos en comprimidos o tabletas. En un estudio realizado por ConsumerLab.com los investigadores analizaron 11 marcas de productos de equinácea y lo que descubrieron que solo 4 de ellos contenían la flor real. El resto no cumplió con las cantidades indicadas en los envases y lo que es peor, algunos ni siquiera contenían la equinácea. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.